Hola, ahora mismo estoy haciendo otra crema facial con otra receta distinta a la que ya publiqué y en este caso lo voy a hacer de caléndula. Mirad, os digo, aquí hay 7 gramos de remuncionante que es la cera Lanet, que es esta de aquí, y yo la compré en Gran Velada, súper baratita y va súper bien. Luego, tenemos aquí 20 gramos de aceite de almendras, podéis utilizar el que queráis, sésamo, cualquiera, ¿vale? Yo el de almendras. Luego, tenemos aquí 70 gramos, no mililitros, gramos, todo en gramos, de agua destilada y yo le he puesto dos cucharaditas de estas de postre de caléndula. Y estoy haciendo una especie de infusión en frío, que luego lo pondré todo aquí al baño María y ya se terminará de hacer. Luego, necesitamos también unos 3 gramos de glicerina, si lo tenéis bien y si no, pues no pasa nada, que lo pondremos en esta parte cuando la cuele. Y luego necesitamos 20 gotas de un conservante, que yo voy a utilizar, Saro Mix, y 7 gotas, uy, de un aceite esencial, que voy a utilizar lavanda, porque aquí, para hacer una crema facial no tengo aquí todos, pero bueno, lavanda o el que vosotros queráis. Que no sea, por ejemplo, limón, si vais a necesitar una crema de día, porque es fotosensible y puede causar mancha. Y luego una cucharadita así para remover y mezclar todo, y una sartén con agua para hacer al baño María. Y yo le voy a poner también dos capsulitas de estas, que es aceite de chía, que lo compré en Lidl, unos 4 euros creo que me costó, que tiene alto contenido en omega 3 y en vitamina E, y así pues que nos conserven mejor los aceites, aparte del conservante, que va a conservar todo en general, que se pone al final de la crema. Y luego necesitamos también un frasquito, que yo voy a utilizar ese de aquí, que es hermético y es de cristal. Más o menos nos saldrán unos 50 mililitros, o 50 gramos de crema, lo que es un botecito normal, corriente de crema. ¿Vale? También necesitaremos un peso para pesar todas las cantidades, y una batidora. Yo en este caso utilizo esta pequeñina, que es para los batidos y todo eso, pero que se utiliza para cosmética, porque es chiquitina y es súper manejable. Pero también nos sirve la batidora normal y corriente de cocina. Antes de continuar, quiero aclarar que de conservante no son 20 gotas, son 12, ¿vale? Que se me ha... me he confundido. Vale, como veis ya lo he puesto al baño María, y ahora voy a añadir la cera lanet en la fase oleosa. Y esto voy a dejar que se infusione. Y luego ya lo cuelo y directamente ya lo mezclamos, batimos y todo eso. Y luego esto, cuando ya esté todo derretidito, añadiré dos cápsulas de estas, y en esta parte, cuando ya esté colada, añadiré la glicerina vegetal. Y el conservante y el aceite esencial, lo último, cuando ya la crema está formada, que ya tiene textura y está fría, entonces se añade. Las dos fases se están calentando y nada, hay que remover de vez en cuando un poco para que la cera se deshaga antes. Y el fuego lo tengo a mínimo, el fuego mínimo. Y luego las dos cápsulas ya las tengo aquí, que para utilizarlo, lo que tenemos que hacer es pincharlo o romperlo un poco y entonces ya sale el líquido. Y luego, también, aparte de la batidora, necesito una jeringuilla, que esta es chiquitina, para contar las gotas del conservante, porque este no tiene en cuenta gotas. Pero si el vuestro tiene, pues nada, contéis las 12 gotitas y ya está. Si vais a hacer la infusión a la vez que hacemos el baño María para que se caliente, como estoy haciendo yo, ponerle encima un platito, ¿vale? Yo es que para grabar lo he quitado, pero hay que ponerle un plato para que no se evapore las propiedades de la caléndula, ¿vale? Pues se quedan aquí, bien tapaditos, ¿vale? Como esto ya está casi deshecho, voy a colar ya la infusión con mucho cuidadito y lo voy a volver a poner a calentar para que tengan la misma temperatura. Vale, esto sigue calentito, pero aún así lo he puesto y voy a tapar otra vez. Y esto ya está casi, casi derretido. Ahora voy a pesar ya en este platito la glicerina, que son 3 gramos, y lo incluiré en la fase esta del agua, acuoso. Ya tengo aquí los 3 gramitos de glicerina vegetal, así que lo vamos a incluir. Ahora repelaré viendo que se queda en el envase. Y esto ya le falta súper poquito. Ya está la glicerina diluida. Y esto yo creo que también está, le falta muy poquito de la ya. Y ahora sería el momento de añadirle las cápsulas de aceite de chía, que si no tenéis aceite de chía le podéis poner dos cápsulitas de vitamina E. Y esto es para que no se enrancien los aceites, que si ya lleva el conservante no hace falta. Pero como el aceite de chía también es muy hidratante, pues digo, pues lo voy a incluir ya que lo tengo. Pero que si no, no lo incluís y ya está. No hace falta que pongáis nada. Con el aceite de almendras o el que utilicéis es suficiente. Ahora vamos a añadir la cápsulita de aceite de chía. Uy, vale, se me ha salido un poco. Y la otra. Con las manos bien limpias, ¿eh? Está totalmente derretido, es el momento de sacarlo y verter la fase acuosa sobre la fase oleosa y batir. Ahora ponemos la batidora en el centro de la fase oleosa, batimos un poco y echamos la fase acuosa. Y seguimos batiendo para que no se separe. Ya está la emulsión formada. Ahora hay que seguir batiendo hasta que se enfríe, para que no se nos separen las dos fases. Como veis, esto sigue líquido, pero hay que seguir batiendo hasta que se enfríe. Si no queréis batir todo el rato, lo que podéis hacer es dejarlo un ratito así hasta que esté un poco más frío y luego batir otra vez o poner un bol de agua, que creo que voy a hacer eso. No hace falta que esté frío, del todo, porque como esto está muy caliente, al poner cualquier agua que no esté caliente ya enfría algo, entonces... Y si tenéis hielos también lo podéis hacer y es más rápido. Y si no, pues nada, lo dejáis un poco y cuando esté un poco más frío volvéis a batir, ¿vale? Y cuando ya esté frío ponemos el conservante y el aceite esencial que usamos. Al final sí que he puesto un bol con agua y he puesto la jarrita. Entonces ahora se va a enfriar un poco antes. Mirad que aquí se forma como una especie de capa, pero ese no pasa nada. Creo que se está enfriando lo de arriba. Entonces ahora se bate y se vuelve a juntar todo. Si no tenéis batidora de esta chiquitina o no queréis utilizarla grande o lo que sea, también lo podéis hacer con una cuchara. Lo único es que os va a costar un poquito más que coja la textura cremosa, pero bueno, dejáis que se enfríe y cada ratito vais moviendo con la cuchara, así vas agitando y ya está. Y al final se llega a la misma textura, pero claro, con la batidora pues cansa menos y se hace un poco antes, pero que también se puede con una cuchara. O con un batidor de los de varilla, de mano también se puede. Y luego, sí, emulsionante. Yo utilizo cera Lanet. Creo que podríais utilizar otro, pero ya no sé si sería la misma cantidad. De todas formas, si no tenéis ninguno y queréis empezar a hacer cremas, yo recomendaría que compraséis la cera Lanet, porque yo he empezado con esa. Y la verdad es que las cremas salen muy bien, se utiliza poca cantidad y es muy baratita y va a bastante cantidad. Entonces, yo os recomiendo esa. También el BTMS sirve para las cremas, para las cremas en general, aunque está más indicado para productos del cabello porque es muy desenredante, pero que también podría usarse. De hecho, yo lo quiero probar. Hacerme una crema facial con BTMS. Y nada, esto ya creo que está bastante frío, la textura ya está súper cremosa. Y sería el momento de añadirle el conservante y luego ya por último el aceite esencial. También, si queréis hacer una crema que le queráis poner aditivos, como ácido hialurónico líquido, o proteína de seda, o colágeno líquido, o lo que sea, sería el momento ahora, cuando ya está más fresquito. Nada, lo echáis la cantidad que ponga en el producto y batís. Batís bien y listo. Y si la crema queréis que sea súper hidratante y queréis añadir mezcla de varios aceites, pues podéis mezclar varios hasta que llegue a los 20 gramos o alguna manteca, pero con manteca entonces quedaría un poquito a lo mejor más duro. Y si lo hacéis con aceite de coco y está en invierno, la textura adquirirá una... la crema adquirirá una textura un poquito más dura y en verano un poquito más cremosita, más liquidita, ¿vale? Porque el aceite de coco en invierno se solidifica y en verano está líquido. Ahora, como esto ya está tan espeso, con la batidora noto que ya no bate muy bien, entonces ya lo estoy haciendo con una cuchara, ¿vale? Lo removeis bien y listo. Y ahora voy a añadir el aceite esencial de lavanda. Ahora le pongo las 7 gotas de aceite esencial, en mi caso, lavanda. Y 7. Y vuelvo a remover con una cuchara. Este es el aceite de almendras dulces, pero si utilizáis, por ejemplo, el de coco, la textura variará porque en invierno estará más dura y en verano un poquito más... más fluida, ya que el aceite de coco en invierno está sólido y en verano está líquido, ¿vale? Entonces eso lo tenéis que tener en cuenta. Pero no pasa nada. O sea, la textura seguirá siendo cremosa, pero a lo mejor más espesa, aunque esta mirad qué espesa ha quedado. Entonces si la queréis más ligerita, no queréis tanta cremosidad, tenéis que rebajar un poco la cera laneta. En vez de 7 gramos, pues le ponéis 5, 6 o 7, yo creo que unos 6, 6 o 7 gramos. Y así vais viendo la textura. He probado ya un poco en los dedos y la verdad es que con muy poquita cantidad se extiende muy bien. Parece que es muy hidratante y mirad qué cremosidad tiene. Y la verdad es que eso, se extiende muy bien y no creo que tarde mucho en absorberse. Pero vamos, que esta sirve de día y de noche. Yo como botecito, bueno, como envase voy a utilizar este de aquí que es hermético, que lo compré en la tienda a casa y me costó 1 euro, súper bien. Pero podéis utilizar algunos reciclados de bote de crema, lo que pasa es que ya no me quedan, los he gastado todos. Y muy importante que lo limpiéis bien con jabón y luego le pongáis alcohol. Este alcohol típico de farmacia, el de 96. Lo ponéis, movéis bien el envase para que el alcohol llegue a todos los sitios y luego o dejáis evaporar o con un clínez lo pasáis. Y listo. Muy importante que todo lo que hemos tocado esté bien limpio para que la crema nos dure muchísimo más tiempo sin ponerse mala. Y ahora lo que voy a hacer es envasarlo. Entonces os lo enseño cuando ya lo tenga envasado, ¿vale? Pero antes de envasarlo os voy a enseñar la textura final. Mirad qué cremosidad, o sea... Madre mía. Bueno, yo tengo la cremita envasada. Me ha dado para este tarrito entero y muy importante que a medida que lo vais poniendo agitéis así hacia abajo dándonos golpecitos para que la crema baje y no pase esto de aquí que me ha pasado que se ha quedado como con aire, ¿vale? Vais haciendo así para que la crema vaya bajando. Y bueno, depende del aceite que utilicéis estará indicado para una piel u otra. Para una piel grasa, pues el aceite de jojoba. Para una seca, pues el almendras, el aguacate. Y para una piel, por ejemplo, con acné sería el de jojoba y unas gotitas de aceite esencial de árbol de té, etcétera, ¿vale? Eso en internet os lo ponen todo. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!